Vamos a hacer la última parte de la obra Espectros de Henry Gibson, autor noruego. Hablan una madre y su joven hijo, Osvaldo. ¿Se ha marchado? Sí. Tanto peor. Osvaldo, querido hijo, te has afectado mucho. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Lo que se refiere a mi padre? Sí, a tu desgraciado padre. Temo tanto que la impresión haya sido demasiado fuerte para ti. ¿Qué te induce a creerlo? Naturalmente, todo esto me has aprendido de una manera extraordinaria, pero en el fondo, me es igual. ¿Igual que tu padre haya sido tan profundamente desgraciado? Puedo compadecerle como a cualquier otro, pero... ¿Nada más? ¿Por tu propio padre? Mi padre, mi padre. He conocido yo por ventura a mi padre. No tengo ningún recuerdo de él, como no sea que un día me hizo vomitar. Es horrible pensarlo. A pesar de todo un hijo, no debe amar a su padre. ¿Cuándo ese padre no tiene ningún título a su gratitud? ¿Cuándo el hijo no lo ha conocido nunca? Y tú, tan ilustrada en todo lo demás, ¿te ves realmente esa nija preocupación? ¿No sería, pues, más que una preocupación? Sí, podés afirmarlo, madre. Es una de esas ideas corrientes que el mundo admite en el examen y... ¿Y espectros? Sí, así podés llamarlos. Osvaldo, entonces tampoco a mí me quieres. A ti, por lo menos, te conozco. Me conoces, pero nada más... Y sé lo que me quieres. Por fuerza es de estarte agradecido. Además, puede serme tan útil ahora que estoy... enfermo. ¿Verdad, Osvaldo? Poco me falta para bendecir la enfermedad que te ha traído a mi lado. Porque bien sé que no te poseo. Es menester que te conquiste. Sí, 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 sí. Todo eso son maneras de hablar. Es preciso que te acuerdes de que soy un enfermo. Y no puedo ocuparme de otros. Bastante tengo que pensar en mí mismo. Yo tendré paciencia. ¡Alegría, madre! Sí, hijo, tienes razón. He logrado al fin librarte de esos remordimientos y preocupaciones que te consumían. Sí, lo has logrado. Pero ahora, ¿quién me librará de la angustia? ¿De la angustia? Regina lo hubiera conseguido con una buena palabra. ¿Por qué hablas de angustia y de Regina? Va muy avanzada la noche, madre. Va a amanecer. Ya tiñe el alba a los montes y hará buen día. Osvaldo, dentro de un momento podrás ver el sol. Me alegro. Hay tantas cosas que pueden alegrarme, imitarme a vivir. Ya lo creo. Aunque no pueda trabajar. Oh, no es de tardar en poder hacerlo. Puesto que ya no tienes esos pensamientos enervadores que te consumían y a que andabas dando vueltas a todas horas. Es una gran suerte que hayas disipado todas esas pesadillas. Y ahora que he podido salvar este paso... Hablemos, madre. Sí, eso es. Ya ves, sale el sol y lo sabes todo y se fue la angustia. ¿Que lo sé todo? ¿Qué quieres decir? Padre, ¿no has dicho que no hay nada en el mundo que tú no hicieses por mí si yo te rogase? Sí, es verdad. ¿Y sigues diciéndolo? Puedes estar seguro, querido mío. Mi único hijo. ¿Vivo yo por otra cosa que para ti? Sí, sí. Entonces, óyeme. Padre, tú tienes el alma bien templada. No sé yo. Pero bueno, es preciso que me escuche con calma y sin interrumpirme. Veamos qué cosas son esas tan terribles. Es que no has de aborotarte. ¿Me lo prometes? Vamos a hablar aquí muy tranquilos. ¿Me prometes, madre? Sí, sí, te lo prometo, pero habla. Bien, pues has de saber que esta fatiga... Y esta situación en que se me hace insoportable la idea del trabajo... Todo eso no es la misma... No es la misma enfermedad. ¿Y esa enfermedad? Esa enfermedad que me ha cabido en herencia está... Está aquí dentro. ¡Oh, Waldo, no, no! Está aquí dentro. ¡No grites! No puedo soportarlo. Sí, sí, sábelo. Está aquí en acecho. Puede estallar cuando menos se piense. ¡Ay, sepantoso! Pero ten calma. Es ahí como encuentro. Todo eso es falso, Waldo. Es imposible. No puede ser. Allá tuve un acceso. Pasó pronto. Pero me perseguía. Y enloquecía la angustia. Y corría aquí junto a ti lo antes que pude. De modo que esa es la angustia. Sí, es un horror indecible. ¿Cómo comprendes? Si no se tratase más que de una enfermedad mortal común. Porque yo no tengo tanto miedo de morir. A pesar de que desearía vivir. Todo lo más posible. Sí, sí, Osvaldo. Y así será. Pero en esto hay algo tan horrible. Volver, por decirlo así, en esta ola de la primera infancia. Necesitar uno que lo alimenten. Necesitar... Ay, no hay palabras con que pensar lo que sufre. El niño cuenta con su madre para cuidarlo. ¡No, jamás! Eso es precisamente lo que es. No quiero. No puedo hacerme la idea de permanecer en este estado años. Y años quizá. De envejecer. De encanecer así. Y entre tanto, podrías morir de tú. Y dejarme solo. Porque el médico ha dicho que esto no concluye necesariamente con una muerte inmediata. Supone que es una especie de rebrandecimiento del cerebro o algo así. Me parece que la expresión suena armoniosamente. Yo me voy a pensar continuo en tela de terrestre pelo de cera, de un matiz cereza. Alguna cosa así, muy suave en tanto. Osvaldo. Osvaldo. ¿Y tuve el valor de decirte eso? ¿Lo obligué yo? Le dije que estaba dispuesto a tomar. Y era cierto. ¿Ves esto, madre? ¿Qué es? Polvos de morfina. Osvaldo, hijo mío. He conseguido reunir 12 papeles. Dame esa caja, Osvaldo. Todavía no, madre. La voy a poner en el bolsillo. Yo no sobrevivo a este golpe. No se ha de poder sobrevivir. Si yo estuviese aquí a Regina, le participaría en mi resolución. Y reclamaría de ella este último auxilio. Estoy seguro de que no me negaría su ayuda. Jamás. Si me hice ataque en su presencia, me hubiese tendido, más débil que un niño, impotente, miserable, sin esperanza, sin salvación posible. Regina no hubiese consentido jamás. Regina no hubiese vacilado mucho. Ella era tan hermosamente blanda de corazón. Y pronto se hubiese cansado de cuidar a un enfermo así. Pues entonces, bendito sea Dios por haberse ido, Regina. Sí, madre. De manera que a ti te toca ahora socorrer a mí. ¿A mí? ¿Y quién sino tú? Yo, tu madre. Justamente. Yo, que te he dado la vida. ¡No te la pedí! ¿Y qué clase de vida me has dado? ¡No la quiero! ¡Vuélvete a llevar! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡No me dejes! ¿Dónde vas? A llamar al médico, Osvaldo. ¡Déjame salir! ¡No me saldrás tú! ¡No me saldrá aquí nadie! ¡Osvaldo! ¡Tiro la llave! ¡Osvaldo, hijo mío! ¿Y tienes corazón de madre, tú? ¿Tú que puedes verme sufrir esta angustia sin nombre? Aquí tienes mi mano. ¡Conscientes! Si llega a ser preciso. Pero no sucederá. Eso no es posible nunca, nunca. ¡Decémoslo! ¡Vivamos juntos mientras podamos! ¡Gracias, madre! Amanece. ¿Te sientes tranquilo ahora? Sí. No era más que un sueño terrible de tu imaginación. Cosa de pura fantasía. Todas estas sacudidas te han quebrantado. Ahora me les trae que descanses aquí, en casa de tu madre, cariño mío. Todo lo que desees lo tendrás, como cuando eras pequeñito. ¿Ves? Ha pasado el acceso. Bien lo sabía yo. Y mira qué hermosos días tenemos. Qué sol tan brillante. Ya verás cómo vas a ser otro aquí. En tu casita. Madre. Dame el sol. ¿Qué dices? El sol. El sol. ¿Qué tienes, Osvaldo? ¿Qué es esto? Osvaldo, ¿qué tienes? Osvaldo, mírame, no me conoces. El sol, madre. El sol. No puedo. Jamás. ¿Pero dónde están? No, 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 sí. No. El sol, madre. El sol. ¿Y yo le sé muy mal? Estamos en vivo. Ay. Vos sí me lo haces mal, madre. Bueno, pongo mi mejor esfuerzo. Bueno, ojalá que les haya interesado la historia, que se haya quedado con la intriga, pero a ver cómo es el libro, espectros de eso. Yo le sé muy mal. ¡Gracias. No, 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 no.